Alexis Javier García, un niño de 11 años, por colaborar con sus padres en las labores del campo en la comunidad Evillerón perteneciente a la provincia de Sucumbíos, cayó de manera accidental al río Chingual, que por esta temporada permanece con la afluente muy alta y las aguas lo arrasaron sin que se pueda hasta el momento hallar su pequeño cuerpo. Mi muchacho no aparece, necesitamos pues una ayuda, solicitar de las autoridades que son de rescate para que nos vengan a ayudar. Existe desolación en la comunidad, al niño siempre se lo miraba ayudando en las actividades del campo desde que inició la pandemia, ahora solo esperan encontrarlo para que pueda descansar en paz. Lo que pasa es que yo quisiera encontrar el cuerpo del muchacho y para darle cristiana sepultura, nada más queremos, hemos hecho lo posible hasta aquí, pero nada es nada. Amigos, vecinos y familiares arriesgando sus vidas y sin ninguna precaución lo buscan sin resultado, piden que personal especializado como buzos acudan hasta el sitio y puedan darles tranquilidad encontrando el cuerpo de Alexis Javier. Nos entristece ver que no podemos darle ninguna noticia a sus padres, pero siquiera por lo menos como dicen ellos, darles su último adiós, su última despedida. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia de Sucumbíos, informa Miren Enríquez.